Sabemos lo que realmente es un equipo. Hemos sentido la fortaleza que se manifiesta al creer en cada uno de nosotros. Y sabemos que siempre están con nosotros. El orgullo y la pasión se combinan con nuestros colores. Se fusionan con el escudo. Con la bandera. Con nuestra ciudad. Con nuestra ciudad. Con nuestra ciudad. Porque creemos Porque nos pertenece Porque gracias a ti tenemos la confianza de recuperar nuestro camino Porque somos dignos de luchar dentro del máximo circuito Que nuestra pasión no sea solamente un sentimiento que dure 90 minutos Sino toda la vida Vamos, vamos, vengo a ir La maravilla lenta Otra vuelta que heredar Es cuando es la pasión Caliento de corazón La no va hay que ganar Nos vamos a festejar Oh, 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 oh La lenta del corazón Oh, oh, oh La banda de tiburón Hoy te venimos a ver Vamos, vamos, vengo a ir La maravilla lenta Otra vuelta que heredar